¿Cómo podríamos negar el crecimiento, la aceptación y la evolución luchística dentro de la rama femenil? Sin duda alguna, los últimos años han sido vitales para esta división, pues únicamente han reconocido el trabajo que ya venían realizando de bastante tiempo atrás. Esta división atraviesa un gran momento y lo podemos comprobar con la conformación de carteles, única y exclusivamente con luchadoras. Durante este video te quiero presentar a 5 luchadoras a seguir durante este 2021. Yo soy Diego HM y te invito a que te quedes aquí en esa lucha. No es la primera vez que aparece esta luchadora en alguno de nuestros videos. Luis de Odysseus es una luchadora ruda del área de la Ciudad de México. Y aunque es ruda de corazón, sus dotes técnicos también salen a relucir. Con escasos dos años dentro de este deporte, ha logrado compartir cuadrilátero con figuras de la talla de Ayako Hamada. Y todo esto a raíz de sus grandes presentaciones en las diferentes empresas. Actualmente maneja un físico impresionante. Y sumado a sus grandes movimientos, la convierten en una luchadora a seguir durante este año 2021. Llamarada es una luchadora nacida en Torreón Coahuila, a la cual se le facilita trabajar en ambos bandos. Su carisma y entrega arriba del cuadrilátero la han llevado por un gran camino. Y hasta hace no mucho consiguió obtener el campeonato de parejas de la arena femenil de Monterrey. Su preparación en diferentes disciplinas la ha llevado a ser una de las luchadoras más completas de la comarca lagunera. Por esto mismo es una luchadora a vencer en el norte. Seguramente muy pronto la estaremos viendo pisar nuevas arenas. Esta roda lagunera con sus escasos 19 años es un hecho que nos seguirá mostrando calidad y buen desempeño luchístico. Ella es linda y amarada y por supuesto que es una luchadora a seguir en este nuevo año. Probablemente es la luchadora más joven que aparecerá dentro de este video. Baby Love ha venido empujando de una manera constante y fuerte dentro de la división femenil para abrirse paso. Esta luchadora ha conquistado algunas copas femeniles y tan buenas presentaciones ha realizado que en los últimos meses Chaos Lucha Libre la ha firmado con contrato exclusivo. Algunas cualidades que salen a flote de esta luchadora es la agilidad y rapidez con la que se desempeña arriba del cuadrilátero. Sin duda alguna no debemos de perderle la pista a Baby Love pues estará entregando cada día mejores luchas. Princesa Azul es una luchadora sumamente joven que hoy en día da la cara por DTU. Pues dentro de la división femenil ha estado entregando grandes combates de manera constante. Tiene un estilo rápido, atrevido y aéreo. Y como bien sabemos en la actualidad pocas luchadoras se desempeñan de esta manera. Y si queremos comentar de alguna presea que ha estado en su cintura podemos hablar del campeonato femenino IPW. Con el paso del tiempo hemos visto que ha perfeccionado ciertos movimientos así como lances sumamente atrevidos. Es sencillo saber por qué se encuentra dentro de este listado. Pues solamente basta con recordar las últimas presentaciones que ha brindado esta luchadora. Ella es Princesa Azul y te sugiero que sigas observando muy de cerca su evolución luchística. Luchadora con escasos 22 años ¿Quién milita dentro de la empresa de AAA? Hades no solo maneja un físico e imagen llamativo, sino que justifica su estadía dentro de la empresa con lucha de calidad. En autoluchas pudimos ver que participó de excelente manera. Es de las pocas luchadoras que maneja un estilo muy rápido sobre el cuadro y latero. Y qué decir del estilo aéreo, que es sumamente atractivo, pues en cada lance nos regala sorpresas. Hades también nos ha sorprendido con sus distintas intervenciones en las diferentes modalidades. Ya sea versus un hombre en mano a mano, como en parejas, así como en relevos australianos. En la modalidad que le piden, Hades siempre cumple y deja con un gran sabor de boca al respetable. Habrá que estar muy pendientes de esta luchadora, y no solamente en las redes sociales, sino en lo que desempeña arriba del cuadrilátero. Sin duda alguna, no seguirá sorprendiendo esta gran luchadora. La yedra. ¿Qué no podríamos decir de esta joven y talentosa luchadora para que aparezca dentro de este listado? Sin duda alguna, no necesitó ni siquiera un poquito de su legado para abrirse camino dentro de este deporte. Hoy en día, completa una de las agrupaciones más importantes de la caravana de la 3 veces estelar. Actualmente, es una de las rudas a vencer dentro de esta misma empresa. Y qué podemos decir, se ha venido trabajando y evolucionando luchísticamente de una manera perfecta. Sumado a todo esto, su exuberante presencia y carisma arriba del cuadrilátero le han dado un plus que sin duda pocas luchadoras pueden tener hoy en día. Ella es la yedra, y por supuesto que también debemos estar muy pendientes de toda su evolución luchística en los siguientes meses y años. ¿Qué te pareció el listado? ¿Crees que me faltó alguna? Escríbelo en los comentarios. Si algo más podría agregar dentro de este video, sería recomendarte que no pierdas de vista a esta división, pues día a día nos sorprenden con mejor calidad de lucha libre. La división seguirá creciendo con el paso del tiempo y nada ni nadie podrá hacer algo para detener esta evolución. Espero que este video haya sido de tu agrado, ya sabes que si te gustó nos puedes dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te den las notificaciones de manera más rápida. Por favor no vuelves a dejar tu comentario, pues ya sabes que yo todos los leo. También aprovecho para invitarte a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales. En insta aparecemos como arroba esa guión bajo lucha y arroba princesas del ring. En face aparecemos como esa lucha y también como princesas del ring. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Suscríbete, yo soy DiegoHM y tú te acuerdas de esa lucha. Gracias.